Bien, amigos, recordá, vamos a hablar con los oyentes ahora un rato, si no se me vuelan todos los papeles, 6-7-7-5-6-6-8-8, pero antes, quería decirte algo que me gustó de una escena de una película, te va a gustar, está mejor la mesa así, mirá, igual nos tira todo, está mejor, más radial, queda marginado solo Cassiari. Sí, pero a propósito, me ofrecieron y dije no, no quiero ir, preferí, excelente, no quiero ir, no, está cableada esa mesa, escuchá Hernán, una escena, una película antes de tu cuento que me gustó, vos querías contarme tuyo, antes o preferís la escena de la película? Escena, 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 escuchá, no, 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 no sé, por ahí, dice, ella le pregunta, ella es de una película, después le digo cuál, ella le pregunta, ¿por qué alguien como vos no es? Sí, pero para que no tengan prejuicios, ¿por qué alguien como vos no está casado? le dice ella a él, ella es su abogado, y entonces, te lo cuento esto rápido porque tengo que leer, la escena está a la escena, entonces lo voy leyendo a medida que entonces empieza la vuelta, ¿por qué alguien como vos no está casado? le dice, ella a él, ella a él, entonces él le dice, no, es que no éramos por uno para el otro, dice, bueno, en realidad estuve casado, le dice él, por un tiempo ya que no funcionó, ay, qué horror, qué horror, dice ella, y él dice, no, 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 hicimos un gran esfuerzo, solo que ella siempre quiso convertirme en algo que no soy, y traté, dice, traté, 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 verdad, de ser la persona que ella quería, dice él, pero un día me desperté y me di cuenta de que ya no era yo mismo, y así que por mucho que la amaba esta persona, para nada éramos el uno para el otro, y dice, por lo menos lo entendiste, hay personas que tratan de, que están la vida entera con la persona equivocada, y me gustó con esto de, viste, cuando decís, no, 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 ella quería que yo sea otra persona, y yo intenté, pero no soy otra persona, soy esto, me gustó el diálogo, ¿está mal? no, no, no tiene que ver con eso, lo digo, no, 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 a mí me intriga mucho por qué no nos dijiste la película, yo sé cuál es, yo sé, ¿sabés? es una de un osito, ¿no? sí, pará porque te sentís identificada exacto si vos te acordás que es Ted 2, es porque cuando la viste, dijiste, me habla a mí, sos un boludo no, es una obra, es la del oso es la del oso, no la primera parte la del oso, Ted 2, ahí está, mirá, ahí está ahí está, ahí está la escena, ahí está la escena con Amanda, que la amo a ella, Amanda Sext justamente no es una obra literaria llevada al cine no, pero por eso, si yo decía Ted 2, la del osito, me iba a dar prejuicio pero pará, ¿quedó al frente Casiari mal? porque eso quiere decir que no, porque es mal no, mal no, pero quiere decir que cuando la viste, dijiste, uh, a mí me pasó claro que me pasó, obviamente que sí, sí, más bien, siempre muchos años me pasó te mata eso, igual, darte cuenta un día, decís, la verdad, hice todo el esfuerzo de hacer, estoy actuando este que no soy, estoy actuando de Casiari, pero no soy pero no vale echarle la culpa a la otra persona, decirle a la otra persona, me quiso convertir en alguien que yo no soy ah o sea, la responsabilidad es de él que intenta ser una persona que no es estoy de acuerdo, Harry, con eso pero él no se arrepiente, él no lo dice arrepintiéndose él no dice, no, yo me quiero molestar él dice, fue una experiencia sí, claro, intenté, intenté, yo siento que ella quería que yo sea otra persona yo intenté ser esa persona y no pude, no está bien capaz que Chabón logra cambiar y ser otra persona y es para mejor capaz que le gusta más la persona en la que se convierte después nunca nadie jamás cambió no, no, a mí igual la esencia no va a cambiar nunca vos podés, bueno, voy a ser más ordenado, vos podés hacer cosas por el otro que al otro le gusta pero cambiar igual yo lo que quiero decir es que a mí lo que me pasó con Pablo es que lo que me enamoró el osito no, mi Pablo por eso el osito ¿estás se pareja con un hombre? sí no ¿qué pasó? ¿quién es? deja que está bueno es que él era completamente diferente a mí entonces, eso me atraía nunca me pareció que cambiar al otro era una posibilidad ¿se entiende? sí, bueno, pero por eso vos te funciona y por eso era algo que me complementaba desde un montón de minutos no, pero la famosa frase de... la moneda de Che Guevara y lo quería feitar bueno, un poco es así pasa pasa mucho evidentemente las cosas en las cuales él te complementaba te cerraban claro, igual lo visto cuando salimos le digo, ponete eso bueno, es que uno negocia a uno un poco se transforma ¿vos en qué te diste cuenta? que estabas haciendo de un casero y que no era casero porque estaba en un... haciendo de Mauro estaba en un lugar donde no quería estar pero tenía toda la intención del cambio o sea, yo también necesitaba que ocurriera el cambio yo estuve 15 años afuera los primeros 5 extrañé pero los segundos 5 antes de los últimos 5 que me fui los segundos quise ese cambio quise decir este lugar me va a cambiar este... no es solamente una persona puede ser muchas cosas claro muchas cosas y a mí, yo intenté ese cambio y me di cuenta que no era yo que hacía chistes que no eran los míos para hacer reír al que no me interesaba uy, qué difícil todo eso hacer los chistes que no eran los tuyos para hacer reír a que no... bueno, a mí me lo dijo una vez un amigo ¿qué te dijo? me dijo vos no sos la misma persona cuando estás con tu novio y cuando no nadie nadie hay una persona por más que muchos te dicen yo soy el mismo puede ser, algunos puede ser pero... yo lo primero que pensé fue eso después dije pará o sea, algo que lo que me está diciendo evidentemente es o sea, el chon de detectar algo raro cuando yo estoy con mi novia que no le gusta entonces empecé a tratar de ser con mi novia como soy con mis amigos ¿qué hiciste? pero ¿qué quieres decir? ¿te tirás pedos? ¿qué haces? no, pero uno tiene distintos humores según el grupo de gente con el que está pero vos pensás Harry que lo que te lo decía como que eras peor cuando estabas con tu novia no era que eras mejor como que me rescataba más que era más aburrido que amedrentabas que me estaba más moderado una versión más gris más moderada mía ¿más aliades? ¿más gris? no, porque no existía todavía la palabra ¿pero era algo así? puede ser pero yo creo que no iba por ese lado ok GD, GD quería meterla yo creo que iba más por el lado de no... de no decir algo que pudiera caer mal ok bueno, pero... bueno, pero está bien va por ese lado va por ese lado igual yo no soy el mismo pero no quiere decir que sea ni mejor ni peor a veces podés ser más depresivo si no estás flor podés ser más depresivo estoy ahí con un costado no quiere decir esa cosa de no, sos muy... eso sí es jodido si vos sos una persona divertida y en pareja sos como bueno, que está... porque sentís que tenés que de alguna forma no sé si compensar la energía o integrar a tu pareja o qué es lo que pasa ahí sí es algo medio choto pero es algo... pero es un problema como algo de la pareja sí, pero vos... es de uno sentís que a tu pareja a veces es tuyo sentís que a tu pareja no le va a gustar si te ve como sos realmente y eso es de uno lo que pasa es que también hay que ceder algunas cosas uno va a ceder... no es que cambia hay una cosa así cede sí, obvio perdón tenés que negociar no le pasaba eso yo sentía... en pareja chicos que no me acuerdo ni siquiera como era en pareja igual no creo que cambien nada lo único que me acuerdo no, no, sí cambiaba de hecho fue la época donde me empezó a ir un poco mejor y me empezaron a invitar a lugares y eso era un problema que me invitaran a lugares y no iba y en un momento dije ¿qué hago? que no estoy yendo porque a esta persona le molesta que yo vaya no, no, eso es pero bueno pero somos distintos o sea no es que estén somos padres somos cónyuges somos jefes o empleados somos amigos del alma o amigos recién conocidos de otro y nunca ocurre lo mismo nunca somos de la misma persona no, pero hay algo de las esencias es cierto que es una palabra medio goma pero no caretear hay algo de las esencias que yo creo que está yo tenía ese tema yo tenía una necesidad muy fuerte de que mi novia pensara que yo era una persona inteligente y sofisticada ah, que cagada y o sea no consciente obviamente ¿cuándo se dio cuenta que no? no, siempre lo supo siempre lo supo porque uno se da cuenta cuando el otro lo que tiene adelante es una mentira y durante mucho tiempo evidentemente y ese debe ser el momento en el que mi amigo me dijo esto yo me comportaba de esa manera o sea yo trataba de ser con ella una persona que no era y cuando intenté como tratar de bajar un poco esas máscaras y ser con ella un poco más genuino y funcionó muy bien claro y es lo que nos trajo hasta acá igual ¿qué te pasó hoy? me pasó bueno yo no estoy en pareja hace mucho tiempo pero me pasa que en este último tiempo me gusta alguien ¿eh? ah excelente suspiros en el colchón no me gusta alguien y me ¿te da bola? sí y sacó como un lado mío que yo me había olvidado que este oh viernes un lado romántico un lado no es solamente hay apodos ya no no pero tenemos una canción más no importa tenemos una tener una cancilla es mucho no quiere pero te termina contando cosas que no pedimos tanto sí sí es verdad te lo pedí pero ahora lo necesito saber no ¿cuál es la canción? por favor eso solo la mejor forma de sacarte de encima el tema de decirlo ya está el tú si no no lo hubieras dicho si no no hubieras mencionado que tenías una canción es una canción es una canción de El Zar es una banda de acá se llama La Declaración es hermosa bueno no importa no era lo que yo quería contar El Zar remite a Rusia no lo podemos poner ya claro está cancelado está cancelado si en Córdoba y conociendo Rusia no pueden sonar más claro conociendo Rusia tiene que cambiar conociendo Ucrania porque si no y después no viste que la la de Córdoba que suspendió la crema rusa crema rusa no se vende más en Córdoba no hay más ensalada rusa no hay más montañas rusas pero igual no es lo que yo quería contar ¿qué querías contar? tuve un momento muy loser esto a esta persona en particular le gusta le gusta mi voz y le gusta como canto ¿no? y a mí pero para ¿qué te dice? bueno claro yo también a mí me gusta el dulce derecho granizado yo también pero capaz que le gusta en un sentido de otro bueno claro es un arma de seducción se transformó en un arma de seducción le pide que le digas cosas al oído o cuando mando un audio me recalca como ay bueno decime ay Dios decime asado ahí va yo también estoy manejado no pasa esto haría todo el día pidiéndole eso en el oído exacto no estamos en un momento no somos nada pero pero son todos tampoco no es que somos nada ¿entendés? bueno es terrible ese momento que todavía es una transición es tierra de nadie es tierra de nadie no estás en no somos nada y tampoco llegaste a sos a estar enamorado estás en tierra de nadie que no estás ni ya dejaste ese punto de no su cae ya dejaste ese punto pero no llegaste todavía al otro punto no son pareja pero si el chon está con otra pida te hace ruido esa metáfora sirve para todo a él me lo dio un psicólogo cuando me fui de cuatro cabezas adelante pasa esto ayer charlando en un momento como que digo le voy a mandar una canción charlando de virtual charlando de virtual o presencial no charlamos por ahora por whatsapp durante todo el tiempo que nos conocimos y hasta después de encontrarnos hablamos por instagram ok ahora esta charla que vas a contar fue por whatsapp es importante el contexto si claro a mi lo que me pasa es que por whatsapp suponete yo quiero hablar con un Harry me mando una charla con whatsapp y de última está mi número pero instagram está mi nombre es como muchísimo Andy Cunesoff le dice a N. Salvarre mirá que yo te tengo agendado te entiendo perfecto pero pasalo es como el número siento que es como una charla de dos desconocidos mirá que yo te tengo agendado no importa se me aparece tu nombre sigo anotado no a mi no me aparece tu nombre me aparece un nombrecito que pusiste andino bueno yo te sigo escuchando ay es re luz saludos a Cristian Sedan no que paso bueno decido le voy a mandar ya que tanto le gusta como canto él no escucha el programa pero todo su entorno lo escucha sí le voy a mandar una canción cantándole algo yo sé que le gusta Dua Lipa y también Dua Lipa es una artista que me queda cómoda para cantar a mi me cantaste de Youtube pero fue raro fue rarísimo para el cumpleaños sí le voy a cantar una canción de Dua Lipa que se llama Love Again la letra dice algo que más o menos me identifica le dije te canté una canción te armé algo veníamos hablando veníamos hablando pero pregunta la cantaste en vivo en el mensaje de voz o la grabaste buena pregunta y le mandaste el audio yo creo que la grabó y le mandó el audio cuando te reís de más sabés que es amor cuando te reís de más no le mandé la nota de voz porque pierde calidad entonces pierde calidad escuchaste no le mandé directamente de audio Whatsapp fui a notas de voz grabaste ah está bien es lo mismo casi con pista con pista con pista carajo que le hiciste y porque era mejor ahí está mirá ahí está la pista claro cante a ver entendés pero es una Dua Lipa de fondo está intros larguísima grabo la canción la grabo tres veces hasta que encuentro una versión que me parece es donde más me lucí estás muy enamorada está bien eso está enamorada está enamorada es muchísimo y no mandar la primera es muchísimo es muchísimo no si vas a grabar mandala que queda bien no 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 hay que mandar si no andate estudios panda eso es como mandar eso es como mandar una nude no mandás la primera que te sacás mandás la que salió mejor muchísimo a ver lo mismo bueno no voy a cantar enterada acá no importa pero la letra es muy autobiográfica dice cosas la canción bien no llegaba el momento de lucerito pensé que nunca más iba a amar de nuevo y ahora estoy enamorada de nuevo lo que estoy diciendo decime que el cielo está acá en este momento la puta madre me enamoraste lo que dice la letra es pensé que nunca me iba a tomar un remis hasta la loma del orto sos de otra ciudad me quedas lejos pero la letra es muy autobiográfica pero Harry pará porque ella dice que están en el medio de la nada y le manda y le manda you got me love again pero el problema es que estás quieto en la nada en la nada estás en movimiento estás en movimiento estás en movimiento estás en movimiento en algún lugar el pie sabe inglés sí, sí habla con cuatro idiomas bueno, ¿y qué pasó? políglota ¿y qué pasó? por favor enamoradísima el pie en inglés habla como cuatro idiomas no lo puede caretear es hermoso es hermoso es hermoso porque es como no se le puede hablar del tema es muchísimo todo grabó tres veces tres veces está enamorado de tal pedo no es que tal pedo las dos cosas las dos cosas no, es que todo lo demás se hurlen de la gente enamorada todo lo demás no te interesa no, es que no ves a Harry grabando tres veces no, bien pedo igual, como referencia yo grabo todo nunca grabo una cosa una vez siempre soy locutora y tú ya hablas dos idiomas cuatro veces cada vez que digas soy locutora decís el carnet que queda más como más locutora número sí, bueno, pero paraste enamorada falta los lucers falta los lucers el remate de la anécdota tiene que ser humillante para quien la cuenta si tuviera bachiller preguntaría cuáles son los otros dos idiomas elijo una versión llora se la mando veníamos hablando se la mando le dije bueno, no me aguanté y te grabé esto sí pero lo pensaste tres veces no te aguantaste pero lo grabaste tres veces no, lo grabé tres veces hasta que gustó no silencio silencio no está escuchando pero te aparece escuchado te aparece escuchado lo tengo para ver si me ven el mensaje no, pero los audios ah, no en los audios reenviados no en los audios no respondió más no respondió más hasta hoy hasta hoy en la mañana pero yo a mí ¿sabes qué pasa? pará no, no, no mi expectativa no, me desperté y me había mandado un mensaje como a las tres horas de que yo le mandé eso y mi expectativa fueron los primeros cinco minutos los cinco minutos yo me moría porque digo claro, a ver qué hermoso no, pero además te entiendo porque le grabaste eso también es cierto que ves un audio de dos minutos y lo escucho después no no, pero un audio de, no de Whatsapp además te grabé esto te grabé esto y viene Wab 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 claro pero capaz que está en una situación capaz que está cenando con amigos y nada no, 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 Harry no, no, no perdón, pero no son muchas cosas o sea, te grabé esto llega Wab lo tenés que escuchar claro pero tenía pero capaz que capaz que estaba comiendo un, como ese veo no, capaz que estaba estudiando italiano, francés, latín pero no un, 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 una saga capaz que estaba comiendo una saga con amigos tenía en conversación era conversación no, no y a los 20 minutos te deprimiste o a los 15 conociéndote a los 10 a los 5 a los 7 minutos estaba deprimida pensaste borrar el mensaje no, yo también yo te entiendo pensé borrar el mensaje yo también te entiendo yo me hubiera deprimido a los 7 también a los 4 a los 4 es momento es para pasa el tiempo que vos grabaste dura 3 minutos la canción a los 4 minutos ya tenés que estar a la tope entonces todo lo que decimos acá de que hay que dejar de depositar expectativas en los demás y ahí hay que estar seguro de uno mismo todo eso lo corremos lo corremos para el costado si vos estás pensando ¿cuándo dijimos eso? estoy hablando con el señor yo dije muchas cosas en 20 años y me contraigo todo el tiempo y no estoy de acuerdo conmigo en este momento sí en realidad los 4 minutos me deprimí sí, obvio yo también te banco y dije lo borro y ahí me enojé claro obviamente porque cuando uno se pone inseguro es decir porque vos te sentís expuesto porque grabé te entregué mi amor porque era dale te voy a grabar algo lo grabé 3 veces te entrego mi amor no viene nada forro de mierda ¿dónde estás? te enojás es que en realidad cantar así mandarle una nota es como estar desnuda es muy desnuda vulnerable todo yo me desnudé y después el mensaje que yo leí hoy a la mañana porque dejé el teléfono automáticamente a los 4 minutos claro me enoja era un mensaje de wow que increíble esto no lo puedo creer me encantó y él te mandó wow wow el mensaje pero ¿sabés qué pasa? tú hubieses tenido un efecto muchísimo mayor si llegabas a los 4 minutos a los 4 minutos o sea en vez de wow y toda una cosa diciendo no sé qué si solamente te mando 3 corazones a los 4 minutos es más fuerte mejor lo que te puedo decir 4 minutos no 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 decime la verdad te llegan 3 corazones a los 4 minutos sí de verdad después de haber hecho 3 tomas grabaste el tema 3 veces elegiste la toma que más te gustó buscaste la pista le mandaste el audio venciste un montón de inseguridades para hacerlo y te llegan 3 corazones de vuelta no el corazón no para un segundo dejale que conteste un segundo no quise decir 3 corazones pero quise decir una frase diciéndole wow hermoso eso es otra cosa hermoso una frase a los 4 minutos es mucho mejor que toda una carta a las 6 horas que ya fue ella ya se enojó se enojó con ella se hizo separar lo dio te dijo donde estaba se odió por grabarla sí dio respuesta de donde estaba ahí estaba hablando conmigo no no había recibido a mías y amigos y por eso tardó en contestar cuando estás en grupo no escuchás un wow el wow lo escuchás cuando estás solo porque no sabés lo que contiene pero si estás muy caliente o muy empezando con alguien yo me voy a un rincón desesperado es la calentura es la ansiedad Ronnie no podés dejar el wow sin escuchar Harry pero estás desatado escuchá somos desatados la verdad wow no parás escuchá lo que te digo es esto somos compañeros y vamos a opinar o no tenemos que opinar eso me pregunto vamos a opinar entonces bueno Hernán o sea mirá que está Ronnie que tengo mucha fe opinando porque además tiene la mirada del distinto y si iba a decir una palabra y me cago te juro no voy a decir eso que pensaba la mirada del puto de Ronnie no no voy a decir rápidamente pero Ronnie Ronnie es bueno y está en pareja es como una tía que está en pareja hace mucho rápidamente te vas a un rincón si realmente estás muy interesado te vas a un rinconcito por favor y escuchás el wow y buena noche y ponés lo que tenés que poner si no estás tan interesado no existe el la necesidad o sea salvo que esté en Ucrania y estemos mordiando es como estoy recibiendo amigos yo voy a opinar ahora porque le voy a hablar a él o que no tenés internet puede ser también a ver se cayó se cayó todo el sistema no pará pará porque o sea me respondió a las dos horas yo ya estaba durmiendo intentando dormir antes dijiste tres horas ahora ya es una hora bueno no importa pero estás me puso algo re lindo si pero a las dos horas me puso algo re re lindo bien vos no yo ya dije ok aclaro que hablo desde el lugar de una persona que no se obsesiona de la manera tóxica en la que ustedes están pretendiendo que se obsesionen me gusta de no nos juzgues me gusta de no nos juzgues yo tengo una persona que tiene vínculos sanos con las personas como esto que están ustedes escribiendo pisoteando las opiniones anteriores en el swingers son sanos me parece que si me parece que si te llega un wav en el medio de una reunión con amigues lo que haces es esperar a estar solo y tranquilo para escucharlo y disfrutarlo como corresponde de la misma manera una cosa es que sea de tu mamá y otra cosa es que sea la mina que está jarchando hace tres semanas nadie había enamorado eso pero me gusta que haya vuelto no sabía que ya habían tenido intercambios sin haberse casado me parece escandaloso eso no lo sabía bueno pero estás armando una relación con alguien te mando un wav de tres minutos no no menos uno treinta uno treinta uno treinta lo pasas en por dos escuchame señor lama señor lama sin ansiedad no se de que planeta veniste escuchame una cosa yo estoy copado con la bomba de sex esa bomba esa bomba nuclear morocho con esa voz que te dice asado me da escalofrío bueno entonces estoy copado estoy intercambiándome mensajes y ella me dice te voy a mandar algo que es el fuerte que es una canción todo y entonces de repente vienen ustedes tres a comer yo soy yo soy Rosario si está mirando la situación y yo como vengo de esto y justo toca el timbre vamos a suponer que fue el mismo momento hola 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 como estas trajimos helado uy que bueno helado vos quedas a comer hay unos salamines hola Ronnie hola que se salamines que bueno pero yo en mi cabeza digo hay una sola hay un salvoconducto para este muchacho que es el siguiente dejame ir a twitch ven a alargar el salvoconducto es este si el flaco está como algo que viste cuando decís uy tengo algo que lo voy a disfrutar mucho pero lo espero porque voy a comer y estuvo esperando eso es espectacular si es como uy después lo veo porque tengo que atender a Harry no va no existe pero por supuesto es lo que estoy diciendo vos entonces no te expresaste bien hay cosas que si las escuchas con ansiedad es como por ejemplo que preferís vos sos una persona como lo has dicho muchas veces lo has contado al aire que comes con ansiedad acá cuando llega la comida comes y hace 20 años nada más antes comía es una etapa es una fase ya va a pasar que preferís como persona que disfruta la comida sentarte tranquilo en una ocasión en un lindo lugar con un buen plato comer pero el señor no tiene un baño de comerse para escuchar un minuto 30 por dos pero eso es comer con ansiedad pero para eso es comer con ansiedad pero para igualmente hay algo que yo si elijo el plato fuerte para después porque lo voy a disfrutar le mando a Ebe ¿sabes qué? bancame que estoy con gente bancame que estoy con gente y lo quiero disfrutar me quiero tomar el tiempo eso es cierto entonces le saco la expectativa a ella eso es cierto y digo cuando lo escuche le llega a las 4 de la mañana y ella a Felipo se fue a dormir diciendo sé que le dejé una bomba que va a detonar me voy a dormir feliz y ahí está porque si no estoy pensando en mí y ese es el insomnio y ese es el insomnio pará 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 ¿quién es el director de cámara a su hijo? no era Santi ¿cómo se llama? vos me dijiste lo que me dijiste relleno no te olvides sí, sí quiero que lo enfoquen a Harry y que lo graben Eugenio 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 por favor Harry va a repetir lo que me dijo que no va a volver a pasar si lo pueden enfocar en primer plano supongo que será ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está sí, ahí está esa cámara Harry ¿qué me dijiste? miráme ¿tenes que te iba mirándote a vos o a la cámara? a mí, a mí a vos sí Andrés ¿qué? tenés razón la segunda vez en 18 años pero ves que ves que si te lo dijera mucho no tendría valor 2 de marzo a las 11.7 de la mañana esta fue la segunda vez la primera fue en 2007 y esta fue la segunda vez que Harry dice presionante lo disfrutás cuando te digo porque te lo digo poco es verdad te lo dijera mucho no lo disfrutarías tanto pero mandás punto guapo y que dure un minuto 30 Dios no, pero pará ahí estamos de acuerdo porque entonces hubiera pensado en la señorita y la señorita se va a dormir feliz está bien es, mirá es, bancá mi amor que viene gente tú mi amor es muchísimo dicho eso él no tiene por qué hacerse cargo de los dicho eso él no tiene por qué hacerse cargo de los enrosques de la señorita bueno, estamos hablando tiene que hacerse cargo si la señorita a los 4 minutos se odiaba así y quería pegarse latigazos en la espalda por haber mandado un guapo esos son enrosques de la señorita no le pertenece a él pero podés ayudar a que ese enrosque no ocurra a que ese ovillo no nace hay que ver si lo conoce que está saliendo con una psicótica ¿cómo lo vas a ver? no te conoce tanto no, pero bastante pero ya te dio bastante, ya sabes ¿cómo lo vas a ver, Carly? yo la vi una vez y ya sabía con quién me iba a encontrar ya sabes vos y Lizy la primera frase ya ni bien llegaba bueno yo todavía me sorprendo yo reconozco que no la vi a Evelin la tardé un montón ahora la tengo caladísima pero tardé un montón en llegar no, yo todavía me sorprendo la veía por Zoom los viernes vos la casaste sí, sí bastante rápido no, no y si no sabía le contaron porque todo el mundo lo puso al día de todo el año pasado el entorno se escucha es un ¿sabés que tengo una? es un es un Kubik ¿cómo se llama el? Rubik el Rubik es un Rubik hay que armarlo tranquilo si lo armás con paciencia tenés todas las caras espectaculares pero hay que saber es muy difícil con muchas caras hay métodos hay métodos con muchas caras sí, es verdad bueno te quedó claro lo cual ¿te quedaste conforme o te jodió porque en realidad ahora te das cuenta no me sirve nada esto pero les agradezco la terapia y tengo una pregunta ¿cómo sigue esta relación? no, no, súper todo ya vamos por adelante te digo ayer un momento loser porque dejó buen lindo mensaje lindo feedback digamos sí, sí, estuvo bueno pero ayer un momento de va a hablar con un oyente venía atende, dale buen día ¿quién habla? hola ¿qué es esa cara de audio? hola ahí está te va a contestar en cuatro horas ah, mira no, no estaba intentando hacer si era yo o no era yo sí, sos vos ¿cómo es tu nombre? Dani Daniel ¿de dónde, Danielito? de Caballito ¿a qué se dedica Danielito? buen día hago traslados de chicos con discapacidad ah, mira ¿tenés una combi naranja? no, no tengo una camioneta más chiquita un utilitario bien ¿no es naranja? no 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 pero tiene lugar especial para sillas y eso ¿no? pero a mí que transporta niños debería ser naranja bien dejá de ver los Simpsons amarillos amarillos aparte los mismos naranjas te pueden llevar al hipódromo así que son los mismos ¿dónde estás ahora amigo? es verdad, claro en mi casa en mi casa tranquilo mirá, yo te digo algo este es un grupo que está en un día hoy a las 11 y 10 como para contestarte algo que vos necesitas saber lo que sea como una suerte de segunda opinión espontánea está Casiar está iluminado está bien está sensible cuando está sensible contesta bien es como estar con alguien con alguien familiar es como estar con un familiar sí, sí es tu tío Casiar exactamente aparte de mi familia es de Mercedes bien bueno con más razón a ver, nombrá cosas de Mercedes con más razón yo no viví mucho ahí porque yo ya crecí estando en Luján y después me vine a vivir a Capital pero mi familia mi papá y mi abuelo es todo de Mercedes son de la 12 y la 39 bien conozco mucho la 12 y la 39 están muy cerca de las vías bien bien ¿te va bien? ¿en qué sentido? mirá hay tres preguntas que te van a definir yo te digo te va bien ¿te va bien? ¿so feliz? ¿y qué onda? son tres preguntas que te responden te van a definir ¿te va bien? ¿so feliz? ¿y qué onda? ¿te va bien? sí, me va bien ¿so feliz? nadie es feliz completamente ¿y qué onda? ¿y qué onda? justo el fin de semana terminé una relación por esto que venían hablando es como ¿mandaste un web? ¿mandaste un web? ¿mandaste un web y no te respondieron? no, no, no fui de frente en Caré ¿recibió a Miguez en el momento que le mandaste un audio? ¿qué dábamos a hablar? no, no, no para, dijiste fui de frente en Caré ¿vos tomaste la decisión de separarte? exacto ah, ¿vos sentiste que estabas siendo un actor de voz que no eras vos? y aparte no estaba siendo feliz ella y si yo me jacto de decir que la amo con todo con todo mi ser no la podía está bien como dice Rolón a veces el amor no alcanza Casiari no alcanza pero para, para, para vos no eras en principio feliz vos o sos el héroe que la dejaste porque pobre no la estoy haciendo feliz a ella a ver como buen geminiano siempre me amoldo a, 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 a todo y, y me traté de amoldar a ella y te juro que estuvo un año y medio al moldar el domé y fui feliz pero llegó un punto en que dije loco, no soy yo ¿pero qué era? qué cosas, claro ok ella es una persona eh de una familia muy, como, muy, muy culta todos tienen un título todos tienen eh trabajos muy buenos todos eh económicamente están muy bien ella también y yo soy un pide que no tiene estudios o sea que simplemente tiene la secundaria tengo mucha calle tengo culturas me siento una persona muy culturizada si se quiere pero no tengo los estudios que tienen ellos pero hasta viste que hasta acá uno como ya después de tantos años de radio y todo y en la vida también no sé si les pasa a Hernán a Ronnie a Ebe a Harry hay algo que es a veces uno se baja porque dice no, yo no estaba y por ahí nadie te pidió el título te pedía el título te podés sentir sapo de otro pozo igual aunque no te lo pidan ellos ah, ese es otro tema te sentís un sapo de otro pozo en reuniones entonces es un problema tuyo no de ellos pero cuánto tiempo tardaste en darte cuenta que era sapo de otro pozo 100% falta autoestima ahí va eso iba falta autoestima es 100% inseguridad es 100% falta de amor propio a eso iba es necesitar algo que entender y cuánto tiempo tardaste en darte cuenta que no entre comillas no estabas a la altura un par de meses un par de meses antes de que ¿y cuáles fueron esos signos? porque me parece raro yo siempre pienso que dos personas opuestas se pueden complementar y pueden aprender una de la otra y digo ¿qué te empezó a pasar a vos? a mí me empezó a pasar de que bueno ella no estaba yendo al trabajo por lo que había pasado de la pandemia empezaron a volver al trabajo y claro cuando salíamos yo por ahí cuando termino de trabajar estoy con no sé con mi ropa de laburo o cosas así y ella me decía ella siempre me hincapié en vestite bien o estás así estás así o no sé arreglate para mí porque me gusta que te arregles para mí y yo sentía que me arreglaba o cosas así y para ella la imagen que ella da y la imagen de la persona que tiene al lado tiene que ser muy buena y no sé por ahí por algo de las apariencias pero eso no tiene nada que ver ni con la cultura de su familia ni con nada o sea eso tiene que ver con un mambo de ella en todo caso o sea no de conchu pero vos pensás Harry que más allá de que ella el mambo que ella tenga yo la amaba la amo es que uno ama los mambos del otro también o sea viene el paquete también la combinata de no tenés amor propio pero te falta autoestima y amor propio y el otro tiene algo que vos en un punto idealizás y encima sentís que no estás a la altura es una combinación mortal porque es como en realidad quiero estar ahí no puedo me siento mal pero la amo porque también me atrae eso pero es porque vos no tenés también el amor propio necesario ni para separarte ni para estar con ella no, cero cero, cero, cero sin amor propio es difícil estar con alguien no importa quién por eso no, no nada que ver o sea ella perdón te interrumpimos porque la idea es hablar nosotros que vos escuches no es hablen de uno por favor no entendí el timing no, no, no yo tampoco estoy conociéndolo por ejemplo enfocan a Casiar diciendo que tiene que decir algo recién enfocaron ¿qué piensa Hernán? yo creo que hay algo en el inicio de la conversación que no me cerró vos dejaste a tu pareja después empezaste a contar que la dejaste como para salvarla medio tanguero empezó fue a conciencia pura que perdí tu amor solamente por salvarte da tanguero pero después cuando continuás con el discurso ya no es tanguero ya es más de baja autoestima y el tango no tiene baja autoestima en el que deja en lo más mínimo entonces ¿qué pasa? porque hay algo que pasa que estás contradiciendo te vos mismo y no sé qué es y me pongo nervioso yo la dejé porque me estaba dando cuenta de que no la hacía feliz ella no iba a tomar la decisión ¿por qué no iba a tomar la decisión? porque nos amamos pero con el amor no alcanza sí, debería o sea eso es lo que nos dicen todo el tiempo debería pero hay casos es terrible el caso mostrar un poco de sensibilidad es terrible como se está abriendo esto yo entiendo un caso terrible pero no te pasa cuando vos dejás a alguien antes de que te dejen a vos porque en realidad crees que te van a dejar y decís no, no, lo dejo para no sufrir es renuncio para que no me echen ¿cómo? nunca dejé a nadie siempre te dejaron al revés de su sal sos muy dejable vos sos dejable vos no, es horrible el día sos dejable bueno, él lo está diciendo nunca dejé a nadie por eso digo ¿cómo se entabla una conversación? yo creo en el está el que hace que lo dejen también yo creo en el renuncio para que no me echen porque en el momento en el que aparece esa idea en tu cabeza vos ya dejaste de pertenecer a esa sociedad no, porque si te echan vamos a hablar así o sea, si te echan te sentís más víctima y no la pasás tan mal claro totalmente cuando vos tomás la decisión corres el riesgo de que la otra persona le diga ah, vos me dejaste y vos le decís no, yo te dejo la verdad que termino esto porque no te veo feliz y yo me jacto de decir todo el tiempo y de demostrarte que te amo y si sigo estando con vos y no dejándote hacer feliz lo que pasa es que me parece que vos tenés un problema en tu discurso y en la forma en la que vos lo relatás que es que vos lo haces pasar como si hubiera sido algo que hiciste por ella en realidad lo hiciste por vos o sea pasó todo en tu cabeza si si no queda esta idea como que las separaciones son como un quirófano tenés que lastimar al otro para curarlo y no es así pero a mi lo que me llama la atención es como sentable una conversación una gran metáfora supuestamente para que digas felicitaciones no te escuché pero felicitaciones y ella que te dijo cuando le dijiste sufrió lloró lloró mandó guapo porque se acababa todo pero pero en un punto no estaba tan mal no te dijo quedate vestite como quieras no te dijo así no no escuchame hay dos opciones o voy con otro oyente o la llamamos como vos quieras está trabajando no importa no te trabajo yo no sé si él quiere volver no no sé si quiere volver o quiere que la llamemos nosotros queremos saber como se siente claro la verdad que me sentiría muy expuesto si la llamo listo porque aparte me dijo dejame pensar viste cuando te dicen no pensá y llamanos la semana que viene si así dale un abrazo amigo chau chau atende a otro Ronnie dale hola si buenos días quien habla hola soy yo si sos vos acá Ronnie hola Ronnie buen día que haces como te llamas Agustín me llamo que haces Agus como andas muy bien acá haciendo un par de cosas en casa eso te iba a preguntar y que estas haciendo estoy limpiando ah muy bien por donde estas que estas limpiando estoy soy de Mar del Plata y nada limpiando el piso ah te entró arena por la ventana no 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 acá tenemos una perra y hay que aspirar para mi la clave la clave la limpieza de la casa es tener la canastita tipo Mr. Búsculo te cambia la vida yo siento que con eso nos falta limpiar la casa del lampazo la casa del lampazo la casa del lampazo una cosa azul y ya está el azul y que tipo de piso o lavanda usas producto para limpiarlo o solo aspiras no no aspiro y después agüita y pinolux está muy bien para que te quede que tenés flotante claro y eso flotante claro y perro como el flotante cual es el de madera depende puede ser como de PVC también lo mismo arriba de cualquier piso podes poner un perro amigo que querés compartir con nosotros a que te dedicas vos ya dijo no no todavía no no bueno ahora no tengo un trabajo estable pero bueno me dedico a la fotografía y edición del video y soy árbitro de fútbol ah mira muy bien combinación y árbitro de fútbol en torneos amateurs o profesional no no acá en la liga de mar del plata ah en la liga mirá y te putea mucho si la verdad que si pero pero ya lo sabés no te jode no le llega al árbitro le dicen hijo de puta te llega o no te jode no no a ver personalmente no yo llevo ya 10 años arbitrando bien al principio te cuesta un poco pero lamentablemente es como en este país nos acostumbramos a la violencia lo que pasa es que vos siempre favoreces a Kimberley y eso pasa claro y lo que pasa es que uno se acostumbra pero bueno yo ya hace más de 10 años que arbitro y bueno ya hay veces que que se paran los partidos y bueno si un técnico o un padre está descontrolado chao se va del complejo deportivo ¿cuántos años tenés? tengo 31 ah sos chico bien ¿y qué carrera de las dos te gusta más? ¿la de árbitro o la de fotógrafo? la que estoy estudiando estoy estudiando diseño indumentaria diseño industrial con orientación indumentaria bien pero bueno estoy ahí un poco trabado ¿por qué? porque tengo un bloqueo entre Mosquino y Jeremy Scott no 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 me gusta tanto la pasarela me gusta más lo técnico la ropa industrial tecnológica la ropa de alta montaña dry feet todo eso claro Mosquino y Germán Delfino el celular no pegó ¿no? viste que en un momento estaba la ropa esa que apretase el botón conectabas el celular y cuando tocabas play acá quedó bien no pegó no pegó no pegó envejeció mal no pegó viste hay cosas que no sabés como el láser disc no pegó yo creo que eso fue una corriente más de los 2000 esta cuestión amigo la mejor noche de tu vida necesito ponerle pimienta esto se cae la mejor noche de tu vida ¿cuál fue? no fue una noche fue un fin de semana ¿dónde? me fui a Buenos Aires vi un recital de una banda de rock y al día siguiente domingo me fui a Carcox metiste banda de rock Carcox y bachillar quiere saber si te drogaste ¿sí? y si si lo recordás como la mejor noche de tu vida quizás es difícil viendo Carcox pero no no tanto por eso lo recordás no estamos de acuerdo con las drogas sí eh uh te cuente algo me hace ser acordado cuando venga Manu Lozano ¿cuál es la palabra clave? que me dijo mamá drogas ok ¿lozano y drogas? chicha y drogas que lo voy a aclarar cuando venga ok eh un abrazo amigo beso necesito contar una cosa ah por eso llamó porque le preguntamos otra cosa a nosotros me sentí identificado con la primera parte cuando dijeron esta cuestión de choque de mundos que una persona como que aparenta en ciertos grupos de amistades o siento ciertos grupos de trabajo sí ¿y a vos qué te pasó? como las dos personalidades con la pareja y con los grupos son dos personalidades yo creo que es una sola personalidad que se que se se molda sí, pero ¿a usted qué le pasó? por así decirlo o sea, es una cuestión de como dijo el el oyente anterior es una cuestión de que como omitís verdades uno no miente y nada está siempre al al mirar ¿a usted le pasó algo así? claro, ¿vas a contar una historia? o vas a no, no me pasó o sea, yo soy perfecto tengo treinta y un años y me pasó o sea, lo hice amigo, lo que nos pasa es que ya sabemos cuando uno quiere hablar pero en realidad ¿tenés algo para contar personal? no sí, pero no te animás no, a ver me pasaba ponerle que en grupos de trabajo omitía verdades o por ahí uno uno agrandaba decímelo crudamente porque estás buscando palabras pero no pasa nada no pasa nada no, mi limitada situación es que a la larga viste se te se te van se te caen se te se te se te se te a veces pasa es una cagada pero bueno me parece que con la edad uno tiene que aceptar más o menos lo que es y y y lo que es un abrazo amigo buen cierre contra lo que uno es no se puede hacer nada beso bebé gracias por llamar a veces pasa pero no hay que importar los oyentes pero si está sonando así divididos tenemos que ponerlo a todos estos caseros no leyó no, no voy a pasar llegó tarde casero no yo te vi desde temprano llegó tarde pero no estuve muy bien en la apertura llegamos a grandes momentos pero no hay lectura capaz que mañana por zoom haga una lectura dale por favor gracias Hernancito hasta luego hasta luego canta man